Amado, lecciones de amor de El Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares es una de las historias de amor más hermosas de la Biblia, pero no mucha gente la lee. A lo largo de la historia, se ha aconsejado a los jóvenes predicadores que no prediquen a partir de ella hasta que sean ancianos. Los judíos la llamaban el santo de los santos de las Escrituras. Como dijo el Dr. Magge, seguramente cualquier flor frágil requiere un manejo delicado. Lo que es bueno recordar cuando se estudia este controvertido libro es que Salomón, escribió esta historia de amor sobre el amor matrimonial como una parábola del amor, de Dios por Israel, y ahora lo vemos también como el amor de Jesús por la Iglesia y, su amor por nosotros, individualmente. Salomón era el Yen Kroed, el Nibod Pijic y el Ibertegal de su época. Escribió hermosas canciones. En un Reyes 4.32 se nos dice, Y, y Salomón, compuso tres mil proverbios, y sus cantares fueron mil cinco. Solo tenemos unos pocos cientos de los proverbios que Salomón escribió y solo una, de las una punto cero cero cinco canciones. Pero no se aflija por esta pérdida, pues tenemos el Cantar de los Cantares, que es la forma hebrea de decir, Este es el mejor que escribió. A lo largo de los siglos, el Cantar de los Cantares ha molestado a menudo a los creyentes por su lenguaje elaborado, vívido y apasionado del Antiguo Oriente. Está pintado con trazos audaces en colores brillantes. En realidad, es un perfume delicioso, delirante y divino cuando nos adentramos en él, pero nuestras mentes occidentales se sienten ofendidas por sus expresiones sin censura. También, existe el peligro de leer en el Cantar un sentido de lo vulgar y, voluptuoso, lo sexual y lo sensual. Los críticos han utilizado el Cantar de los Cantares para encontrar defectos en la, palabra de Dios. Pero, Orígenes y Jerónimo nos dicen que al joven israelita no sé, le permitía leer el Cantar de los Cantares hasta los treinta años, lo cual no es una, mala idea, creo. Aunque he predicado muchas veces sobre el Cantar de los Cantares, debo confesarles que significa mucho más para mí hoy que hace veinte años. Si comparan este poema con otros poemas y canciones que surgieron en Oriente Medio, durante el mismo periodo, verán que éste es extremadamente suave y comedido. No es tan elaborado como los otros, ni tan vívido como lo perciben nuestras mentes occidentales. Cuando usted se acerca al Cantar de los Cantares, se acerca al Santo de los Santos. Al igual que ocurría con el Santo de los Santos en el templo, que no se permitía a todo el mundo entrar en su recinto sagrado, lo mismo ocurre con el Cantar de los Cantares. Está habitando en el lugar secreto del Altísimo. Y el escéptico, el cristiano carnal, el hombre de mundo, suele decir, ¿para qué sirve este libro, tiene algún valor práctico? El pragmático dice hoy del Cantar. ¿Cómo se aplica un libro como éste a la vida? Permítame decirle que este libro resulta ser más práctico de lo que el pragmático, piensa. Uno Cantar de los Cantares retrata el amor marital, expone, en primer lugar, la gloria del amor conyugal. Nos habla de una de las fases más importantes de nuestra vida, el carácter sagrado del matrimonio. Nos enseña que el matrimonio es una institución divina. El Cantar de los Cantares enseña lo que es el verdadero amor. Revela el corazón de un marido satisfecho y una esposa devota. Como sabe, nuestra generación presume de su sofisticación y sabe mucho de sexo, pero no sabe prácticamente nada del amor verdadero. Se cuenta la vieja anécdota del padre que llevó a su hijo aparte y le dijo, hijo, quiero hablarte de los pájaros y las abejas. Y el hijo respondió, claro, papá, ¿qué es lo que quieres saber? Testigo de ello es la frecuencia de los divorcios. La gente superficial no puede vivir junto mucho tiempo. ¿Por qué? Lo saben todo sobre el sexo, pero saben poco sobre el amor real. En las novelas y obras de teatro modernas, los héroes son neuróticos, las heroínas son eróticas y las tramas sin sentido. Los medios de comunicación llevan a la gente por las cloacas morales de la vida. No es un viaje muy atractivo o atrayente, mi amado. Así que, en marcado contraste, este Cantar de los Cantares pone ante nosotros la belleza y la gloria del matrimonio. Es un libro que debería ser un manual hoy en día para las parejas, jóvenes que están entrando en el estado de matrimonio. Dos Cantar de los Cantares, da a conocer el amor de Dios por Israel. Este pequeño libro nos presenta el amor de Dios por Israel. Aquí es donde los santos del Antiguo Testamento, especialmente los rabinos, encontraron un rico significado. Este tema no era nuevo para ellos. Los profetas lo habían presentado en muchísimas porciones de las Escrituras. Oseas habla especialmente de Jehová como el novio y de la nación Israel como su novia. Tres Cantar de los Cantares revela el amor de Cristo por la Iglesia. Además, la Iglesia de hoy ha encontrado un rico significado. En este pequeño libro. Revela el amor de Cristo por la Iglesia. Dios, conociendo su dificultad y mi dificultad, utiliza el afecto humano para transmitir la verdad espiritual a nuestras mentes, embotadas, nuestros corazones descontentos, nuestros afectos distorsionados y nuestras voluntades enfermas. En esta hermosa canción de amor, Él retrata algo de su gran amor por nosotros. Así de práctico es este libro. El amor tan grande de Dios es llevado a un plano humano en el que usted y yo, podemos captarlo y luego ser elevados y elevarse hasta las mismas alturas. Dios se sirve de un pequeño libro como este para incitarnos a responder a su amor y, a amarlo a su vez. Tres Cuatro Cantar de los Cantares ilustra el amor de Cristo por usted. Hay un cuarto y último significado maravilloso en este libro. Muchos lo han hecho muy personal. Han encontrado en este libro el amor de Cristo por ellos mismos, por el individuo. Dios se sirve de un librito como este para incitarnos a responder a su amor y, a amarlo a su vez. Algunos de los más grandes santos que ha producido la Iglesia han acudido a este, pequeño libro para su bendición personal. El evangelista más práctico que el mundo ha visto, Bob L. Moody, amaba el Cantar de los Cantares y decía que era su libro favorito. Amigo mío, ¿por qué no lo lee en silencio y deja que el Espíritu de Dios hable a su, corazón más allá y por encima del afecto humano que se nos presenta aquí? El apóstol Juan lo expresó sucintamente, le amamos porque él nos amó primero, un Juan 4 19. ¡Qué cosa tan maravillosa! Y permítanme decirles que eso es el cristianismo. Le amamos porque él nos amó primero. Si lo permite, este pequeño libro romperá una caja de alabastro de ungüento que, endulzará su vida y dará una fragancia a su matrimonio y a su testimonio. Es una cosa preciosa. Invitemos al Espíritu de Dios, a que nos permita, quitarnos figurativamente los zapatos de los pies, al pisar tierra santa. El escenario, los hebreos del Antiguo Testamento utilizaban a menudo el canto antifonal en su, culto a Dios. Los coros se turnaban para cantar líneas y frases entre sí. El Cantar de los Cantares, fue escrito para ser leído así. La novia y las hijas de Jerusalén cantaban una pregunta y la otra respondía. Luego, la novia y el novio se turnaban para cantarse mutuamente. Imagina dos escenas en este libro, una en la pobre región montañosa del norte de Efraín y la otra en la ciudad Palacio, de Jerusalén. La acción pasa de una escena a otra. La historia se remonta a eventos y experiencias que ya han ocurrido, mientras la memoria de Salomón salta de un lado a otro, no en el lenguaje de la lógica, sino en el del amor. Invitemos al Espíritu de Dios a que nos permita, en sentido figurado, quitarnos los zapatos de los pies, mientras pisamos tierra santa. El escenario que nos abre la llave del libro es Cantar de los Cantares 8-11. Salomón tuvo una viña en Malamón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer mil monedas de plata por su fruto, esto prepara, el terreno para la historia de amor. Se trata de una familia campesina pobre que alquiló un viñedo a Salomón. Eran responsables de cuidarla, recibiendo un pequeño ingreso por su trabajo. Eran una familia efratea salomónica. Algunos pueden haberlos llamado montañeses. No se menciona en absoluto a un padre, sólo a una madre, dos hijas y dos o más hijos. Podríamos llamar a la hija mayor cenicienta. Sus hermanos la obligaban a trabajar en los viñedos y cuando terminaba allí, pastoreaba las ovejas. Ella dijo de esto, «Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de cíder, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se aidaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Cantar de los Cantares 1, 5,6» nos cuenta que está quemada por el sol, lo que significa que trabajaba al aire libre, una desgracia en aquella época. Las señoritas preferían mucho más la piel clara y suave que se obtenía al permanecer en el interior. Esta chica dice, «Mis hermanos me obligan a cuidar la viña, y yo no he podido cuidar mi propia viña. En otras palabras, no he podido conservar mi propia belleza porque he tenido que mantener esta viña de Salomón. Sin embargo, podemos estar seguros de que tenía una belleza natural. La familia vivía en la ruta de las caravanas que iban de Jerusalén a Damasco o, cerca de ella. Cuando veía pasar las caravanas, veía a esas damas de la corte, bien vestidas y adornadas con sus joyas y sus, ungüentos, y pensaba para sí misma, ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo, saumada de mirra y de incienso y de todo, a través de la Biblia, polvo aromático? Cantar de los Cantares 3, 6 Esta niña, que miraba de reojo mientras trabajaba bajo el ardiente sol, era dolorosamente consciente de su propia apariencia. Mientras miraba a estas hermosas damas con sus joyas y sus sedas, esta niña soñaba. Entonces, un día, mientras cuidaba sus ovejas, apareció un apuesto pastor que se enamoró de ella. Sus palabras lo dejan claro. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Cantar de los Cantares 2, 2 En otras palabras, he estado buscándote toda mi vida. Nunca he visto a nadie como tú. Para mí eres un lirio entre espinas. Definitivamente estaba enamorado de ella. Más tarde dice, He aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Cantar de los Cantares 4, 1,7 Se podría decir que se está repitiendo. ¿Y qué? Para mí eres justo, eres perfecto. ¿Se puede mejorar eso? Si eres una esposa, quizá recuerde cuando su marido le dijo eso por primera vez. Tal vez debería recordárselo. Somos colectivamente la futura esposa de nuestro Señor, y él dice que esa iglesia es sin mancha ni arruga. ¿Cuál es su significado? Cuando usted y yo nos miramos a nosotros mismos y a los demás en la iglesia, a menudo sólo vemos nuestros defectos. Pero usted sabe que cuando nuestro Señor nos mira hoy, nos ve totalmente hermosos. Él ve a su iglesia, comprada con su propia sangre. Nos ve a nosotros, la gente que él ama, envueltos en su manto de justicia. Permítame llamar su atención a algo maravilloso escrito por el apóstol Pablo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5, 25-27 Usted y yo no tenemos idea de cuánto ama Dios a su iglesia. Al igual que los maridos deben tener cuidado al criticar a sus esposas, nosotros también debemos tener cuidado al criticar a la iglesia. Somos colectivamente la futura esposa de nuestro Señor, y él dice que la iglesia es sin mancha ni arruga. Inmediatamente objetamos a ese pensamiento, él no debe conocerme, entonces, y ciertamente no debe conocerte, pero él sí nos conoce. Amigo mío, él no le ve como es. Cuando vino a él y confió en él como Salvador, él no sólo le perdonó sus pecados, sino que también le cubrió con su manto inmaculado de justicia. Él le invita a estar en su presencia. Permítame presentarle una lección que podemos aprender del Cantar de los Cantares, sobre el amor de Dios por su novia. Él dice, ¿Prendiste mi corazón? ¡Cuán hermosos son tus amores! Cantar de los Cantares 4, 9,10 Este pequeño libro es una hermosa metáfora del amor de Dios. Una de las imágenes es el amor de Jesús por su iglesia. Él es el novio aquí, hablando de la iglesia y de cada creyente, incluyéndole a usted y a mí. Porque él nos limpia con su sangre, tenemos el perdón de los pecados. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Él puede ahora ver a la iglesia y decir, ¡He aquí que tú eres hermosa, amiga mía! ¡He aquí que tú eres hermosa! ¿Por qué? Porque él nos ha limpiado, porque él nos ama. Pablo descubrió cuánto nos ama Dios, y eso le rompió el corazón. Antes de ser apóstol de Jesús, Pablo odiaba a Jesús y perseguía a la iglesia primitiva. Pablo se llamaba a sí mismo el más grande de los pecadores. En mi imaginación, lo veo de pie con los jefes de los sacerdotes en la cruz el día, que Jesús murió, ridiculizándolo diciendo, ¡Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz! Mateo 27, 40. Pero entonces llegó el día en el camino de Damasco en el que Pablo se encontró con Jesús de forma sobrenatural. Pablo descubrió entonces cuánto le amaba Jesucristo. Escúchelo mientras vuelve a revivir la crucifixión. Él, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2 20. ¿Puede pedirle que haga algo más por usted para demostrar su amor? La verdadera prueba de su vida cristiana es su amor por Jesús. Pablo dijo, ¡Él me amó! Juan dice, ¡Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero! 1 Juan 4 19. Pedro dijo, ¿A quien amáis sin haberle visto, un Pedro 1 8? Dios se compadece del hombre que está casado con una esposa fría e indiferente. Pero, ¿Qué pasa con Jesús, nuestro Salvador, que derrama su amor y efecto sobre su amada, pero que sólo es recibido por un montón de santos fríos e indiferentes, insensibles a su amor? Amigo mío, aprendamos una lección del amado novio. Hablemos de nuestro amor. Dígale a Jesús lo mucho que le ama. Avivemos el afecto de los demás por Cristo, hablándonos del amor de Dios. A él no le preocupa cuán ocupado está en la iglesia, en cuántos comités está, o si es miembro de la junta directiva. A él no le importa lo activo que sea en el servicio cristiano. Ni siquiera le importa si es un predicador. Pero a él le gustaría saber si usted lo ama o no. La verdadera prueba de su vida cristiana no es la fe. Esa es la forma en que ha sido salvo. Tampoco es su servicio, su sacrificio, ni sus dones. La verdadera prueba de su vida cristiana es su amor por Jesús. ¿Lo ama? ¿Por qué no se lo dice ahora mismo? Él viene otra vez, retomando el hilo de la bonita historia de Salomón, volvemos a ver a este pastor tan singular. No parecía tener ovejas, y un día la muchacha le preguntó, hazme saber, o tú a quien ama mi alma, donde apacientas, donde cesteas al mediodía. Cantar de los cantares una siete, en esencia, su respuesta fue, no hace falta que preguntes nada, confía en mí. Un día se acercó a ella y le dijo, me voy por un tiempo, pero volveré, y cuando lo haga, te convertiré en mi novia. Y se fue. Pasaron días, luego semanas, incluso meses. Su familia comenzó a ridiculizarla, ¿dónde está ese pastor del que hablas? ¿Qué le ha pasado? No va a volver a por ti. Los vecinos empezaron a decir cosas poco amables. Hace unos dos mil años, nuestro Señor regresó a su trono en el cielo. Pero antes de partir, dijo, no se turbe vuestro, corazón, creéis en Dios, creí también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan catorce, uno a tres. Y, amigo, estamos viviendo en el periodo de tiempo del que Pedro escribió, sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. 2 Pedro 3, 3 a 4 Tal vez haya tenido una experiencia similar cuando alguien te ha preguntado, ¿dónde está ese Jesús del que hablas? ¿O quieres decir que eres uno de esos fanáticos que creen que Él va a volver a, esta tierra otra vez? Pero nuestro Señor dijo, voy a volver. Bueno, Salomón había hecho esa promesa a esta confiada campesina, y ella le creyó. Ella lo amaba. Ella realmente soñaba con Él, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué, y no lo hallé. Cantar de los Cantares 3 1 Una noche estaba inquieta en el sofá cuando olió una fragancia. Yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra, que corría sobre la manecilla del cerrojo. Cantar de los Cantares 5 5 En aquella época, cuando un hombre comprometido con una chica quería que ella, supiera lo mucho que la amaba, se deslizaba por la noche hasta su casa. Como el pomo de la puerta estaba en el interior, donde había una abertura, metía la mano en el interior y ponía mirra en los pomos de la puerta. Cuando ella abría la puerta, se manchaba las manos de mirra y la fragancia llenaba la casa. Así que esta noche en particular, cuando ella olía la fragancia de la mirra, sabía que su amado había estado allí, y sabía que él vendría por ella algún día. Nuestro Señor nos dijo, Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28 20 Cuando Pablo fue arrestado, lo metieron en la prisión de Mamertina, ese oscuro y húmedo calabozo de Roma. Y si usted hubiera ido allí, como hicieron muchos creyentes, para compadecerse de él y decir, Pobre Pablo, es horrible estar en este dor y oscuridad. Tengo la idea de que él habría dicho, No, te equivocas. Anoche esta mazmorra estaba llena de una fragancia dulce. Tú olerías y dirías, Eso no es lo que huelo. Pablo explicaría, El Señor estuvo a mi lado. Él estaba aquí, y su fragancia llenaba el lugar. Amigo mío, hoy la esencia de la vida cristiana es vivir en la presencia de Jesucristo. Es tener la fragancia de su persona en nuestras vidas en el lugar de trabajo, en el mercado y especialmente en nuestros hogares. De nuevo, permítame repetirlo, la verdadera prueba de su vida cristiana no es la fe. Esa es la forma en que ha sido salvado. Y la verdadera prueba hoy no es su servicio, su sacrificio o sus dones. La verdadera prueba es el amor. ¿Lo amas a él? Pablo dijo, Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o símbolo que retiñe. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los, pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y ahora, permanece en la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. 1 Corintios 13, 1, 3,13 La esencia de la vida cristiana es vivir en la presencia, de Jesucristo. En este momento, es Jesucristo real para usted. Él hace la pregunta, ¿Me amas? Le dijo a la iglesia de Efeso, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2, 4, le diría eso a su iglesia o a la mía. Hemos dejado nuestro primer amor. ¿Existe hoy la fragancia de Cristo en su vida? Un día la futura esposa estaba ocupada en la viña cuando por el camino llegó un grito, viene el rey. Él viene, ¿quién es ésta que sube del desierto como columna de humo, saumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? He aquí es la litera de Salomón, sesenta valientes la rodean, de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo, por los temores de la noche. El rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano. Cantar de los Cantares 3, 6 a 9 Y aquí llegó el rey en un lujoso sillón llevado a hombros por sus sirvientes. Todo el mundo se emocionó y se precipitó al borde del camino. Alguien le dijo, ¿no vienes? No, no me interesa. ¿Quieres decir que no te interesa que pase el rey Salomón? No. Estaba preocupada por su trabajo y por pensar en el que amaba. Y mientras seguía ocupada en la viña, se le acercó un criado que le dijo, el rey Salomón quiere verte. A mí. Él no me conoce. Sí, el rey Salomón quiere verte. Así que la llevaron con ellos. Cuando llegó a la presencia del rey Salomón, se inclinó, y cuando levantó la vista, se encontró mirando el rostro de su pastor. Él ha venido ahora. La primera vez vino como pastor, ahora ha vuelto como rey. Esto fue más allá de sus expectativas, y finalmente fue su experiencia. Escúchela, la voz de mi amado. He aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo, o al cervatillo. El o aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló, y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque he aquí ha, pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Cantar de los Cantares 2, 8 a 13. Fíjese lo que él dice entonces en el verso 14. Paloma mía, la iglesia debe ser tan inofensiva como una paloma y sabia como una, serpiente, en los agujeros de la peña, ahí es donde sus creyentes están, escondidos hoy, asegurados por la sangre derramada de Cristo. Como alguien ha dicho, bien, entré en el corazón de Cristo a través de una herida de lanza. En los lugares secretos de los acantilados, los suyos tienen acceso a él. Fíjese en lo que él quiere de nosotros, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Amigo mío, nuestro Señor quiere verle antes de escucharle. Él le quiere cerca de él. Porque dulce es la voz tuya, y hermoso tu aspecto. Amado, la expectativa y esperanza de cada creyente hoy en día es simplemente esto, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, Juan 10, 27, uno de estos días, su voz sonará, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4, 16 Incluso los muertos en Cristo van a escucharle y, junto los que están vivos, van a ser arrebatados y presentados a él como la novia que él amó y por la que se, entregó. Algunos han dicho que el cantar de los cantares no tiene, un clímax. Pero mire, tiene el mismo clímax que el Nuevo Testamento que cierra la, Biblia. Observe el último verso de la canción de Salomón, Apresúrate, amado mío, y se semejante al corzo, o al cervatillo, sobre las montañas de los aromas. Cantar de los cantares 8, 14 El Nuevo Testamento cierra la Biblia con la oración, y el Espíritu y la Esposa dicen, Ven. El que da testimonio de estas cosas dice, Ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22, 17, 20 Ese es el clímax de la Biblia, y es el punto culminante de nuestra fe y de nuestro amor por él y de su amor por nosotros. Aún así, dése prisa. Venga, mi amado. Amigo mío, nuestro Señor quiere verle antes de escucharle. Él le quiere cerca de él.